presentamos entrevista saludamos a esta hora al concejal de Cuenca Fabián Ledesma que está con nosotros ¿Cómo le va concejal? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre es un gusto saludarle a usted y a todos los televidentes. Bienvenido porque si quisiéramos conocer concejal cómo le fue a Cuenca a propósito de este feriado que de alguna u otra manera buscamos digo en algunas otras regiones del país que se reactive la economía. Sí, bueno, un feriado un poco atípico por el tema vial que más adelante voy a comentar. Pero en estos cuatro días de feriado de carnaval pues tuvimos visitas de aproximadamente cincuenta y seis mil personas. La ocupación hotelera fue alrededor de un setenta por ciento. Claro, mucho menor que en la anterior fiesta de del tres de noviembre. Sin embargo, hubo un aporte económico interesante de alrededor de catorce millones de dólares que se dieron en estos cuatro días de feriados. Adicional a esto, también tuvimos una presencia muy activa de varios turistas a diferentes eventos de la ciudad. Más o menos cerca de cincuenta y ocho mil personas pudieron asistir a estos espectáculos solamente interesantes, importantes, que conjugan muy bien en esta época de carnaval. Solamente para para poner algunos números, iniciamos con compadres y comadres, hubo una ofrencia de más o menos dieciocho mil personas que lo hicimos de una plaza importante de nuestra ciudad en la plaza San Francisco, pero también seguido a este, pues hubo otro festival con artistas internacionales en la plaza de Lotorongo que asistieron más o menos quince mil personas y como no podía faltar el desfile de carnaval que se lo hizo en una de las calles céntricas de la ciudad en las cuales participaron alrededor de veinticinco mil personas. Ese es el balance más bien de en el tema económico, la capacidad hotelera y la cantidad de visitas que tuvimos en nuestra ciudad. Esa capacidad hotelera, si refleja entonces que el turismo se reactivó, concejal. Sí, sin duda alguna, el setenta por ciento es un porcentaje muy aceptable, muy aceptable, pero claro, a comparación de las fiestas de Cuenca del año anterior que tuvimos alrededor de un noventa y cinco por ciento y esto se debe a este porcentaje o esta variación o esta diferencia, pues sin duda alguna es el problema que estamos viviendo atravesando este momento el tema vial de Cuenca Molleturo, que que no ha estado en las mejores condiciones y eso no ha permitido de que nuestros hermanos de Guayaquil, sobre todo porque ese es el mercado que que siempre está presente en nuestra ciudad, hay que mejorar, hay que seguir trabajando, entendemos que muchos de los turistas que usan esta vía por su cercanía, hablo en el sentido de tiempo, pues fueron muy temerosos algunos, otros tomaron alguna otra alternativa por el por cañar, pero creemos y estamos seguros que esa disminución de la capacidad hotelera, que no es mala el setenta por ciento, sin embargo, pudo haber sido mucho mejor. Claro, estos cincuenta y seis mil turistas estuvieron de manera casi permanente los cuatro días, ¿no? Sí, casi permanente, en realidad yo creo que estuvieron aquí ya desde el día jueves que iniciamos con compadres y comadres, es más, muchos de ellos se adelantaron un poco antes y eso era muy positivo porque nosotros como cuencanos que estamos siempre caminando por la ciudad nos damos cuenta la afluencia de turistas, sobre todo nacionales, los extranjeros no vimos una una gran afluencia precisamente porque tenemos algunos temas que mejorar, como es el tema la promoción de la ciudad en el extranjero y sobre todo la conectividad aérea, en eso hay que trabajar mucho, si las vías no nos permiten ahora, desde hoy, precisamente desde el día de hoy, personeros del Ministerio del Transporte y de Obras Públicas, pues, han determinado cuarenta días de cierre de la vía Cuenca Molleturo, eso nos preocupa porque se nos viene una próxima fiesta local, que es el doce de abril, y también tenemos que hacer promoción y para ello, si queremos mejorar esa capacidad hotelera, desde luego tiene que estar expedita esta vía Cuenca Molleturo, estamos trabajando en aquel sentido porque es importante que se reactive la economía, no solamente en la ciudad de Cuenca, a nivel nacional y mundial. Esa conectividad de la que usted habla ya hace un momento en cuanto a la habilidad, el municipio de Cuenca, ¿qué es lo que ha planteado a las autoridades nacionales frente a una importante vía como es la Cuenca Molleturo? Mire, ha tenido varias reuniones, la cual no he podido participar, pero sí por medio de las noticias me he enterado en algunas de ellas, que no llegan a temas concretos, y bien es cierto, se plantean mantenimientos, temas parciales, temas parches, como lo decimos nosotros acá, en donde no hay un plan y una propuesta concreta definitiva, porque fíjese ahora, ¿qué está pasando? Claro, hay un conveniente en el kilómetro cuarenta y nueve, y no solamente eso, ya hemos escuchado en este último feriado que hay deslaves en el kilómetro sesenta y seis, en el noventa, y nos preocupa de sobremanera. Realmente los cuencanos hemos pedido en diferentes maneras y en diferentes formas al gobierno nacional que por favor nos dé una solución definitiva con el tema vial. Hemos sido olvidados y somos olvidados durante muchísimo tiempo, a veces creemos que solamente a la mitad del Ecuador, hacia Quito, tenemos las mejores vías, pero el sur estamos completamente olvidados y no es de ahora, es de ser mucho tiempo atrás. La peor vialidad que tiene el país es el sur, a pesar que los azuallos y los cuencanos somos los que más tributamos al Estado. Eso realmente no nos regresa en obras, por eso es el planteamiento, y cómo no, cómo vamos a reactivar la economía de nuestro cantón, la provincia, si es que no tenemos este tema vial interesante, importante, y sobre todo también tenemos que trabajar en la conectividad aérea. Esos serían estos dos ejes importantes que van a permitir un verdadero desarrollo económico. Seguro que si tenemos eso, nuestra capacidad va a subir, pues la ocupación va a ser muy interesante y sobre todo en qué va a derivar. Y solo como un ejemplo, en las fiestas de cuenca tuvimos ingresos para el cantón por más de 20 millones de dólares, entonces, y a pesar de que también hubo algunos inconvenientes en la en la vía cuenca muy duro, sin embargo, el clima o el temporal permitió que se que la que la obra o perdón, la apertura de la vía, pues esté en mejores condiciones, pero lo que pedimos los cuencanos, lo que pedimos los azuallos, es una solución definitiva al gobierno nacional. Cero reuniones en el sentido de la palabra, sino de actuar y hacer la obra que se requiere, obras que no sean de parches, sino definitivas, porque la tercera ciudad más importante de este país y que genera mucho turismo no puede quedar abandonada por una ruta terrestre. Y la otra que es la conectividad aérea, uno no termina de entender cómo no existe esa conectividad aérea con cuencas de diferentes otras zonas del país. Es impresionante, consejero. Por supuesto, por supuesto. Hemos hecho o hacemos grandes esfuerzos desde mi comisión de desarrollo económico y turismo, la cual yo presido, hemos venido trabajando fuertemente en poder promocionar la ciudad. Hace meses atrás lo pude hacer en Estados Unidos, en una de las ciudades más importantes, o en dos ciudades más importantes de Estados Unidos, lanzamos un código QR de la ciudad para que nos permita a todos aquellos nativos inmigrantes para que vean qué es lo que ofrece esta ciudad, qué es lo que tienen, el tema gastronómico, turístico, arquitectónico, y en fin, hay muchas cosas que ofertar, y sin embargo, tenemos estos dos limitantes sumamente importantes, que es la vía Cuenca Molleturo y la conectividad aérea. Realmente, si no tomamos acción, porque a veces es un tema de decisión política, ahora estamos en un año más bien politizado, que ya se vienen elecciones posteriores en febrero del dos mil veintitrés, y yo creo que es momento de dejar a un lado el tema político y dedicarnos al progreso de los cuencanos, de los azuayos, y de todas las provincias del sur, porque no solamente los azuayos tenemos inconvenientes en el tema vial, también las otras provincias cercanas a las nuestras. Concejal, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Igual para usted. Muchas gracias. Gracias. El concejal Fabián Lezma de Cuenca, a propósito de lo que significó estos cuatro días de carnaval o el turismo para la capital.